La asambleísta Viviana Veloz dice que el incremento de penas que sirve de herramienta para la administración de la justicia cuando se habla de recursos de revisión se refiere a una causal que se apega a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero el artículo 1 de la Constitución de la República. Proceda señora pro secretaria. Escuchamos el punto de información de la asambleísta Mariana Yumbay. Con su veña, señora presidenta. Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Hasta ahí. Gracias. Solicito también que se lea en voz alta, ojalá, el artículo 171 de la Constitución de la República. Proceda señora pro secretaria. Con su veña, señora presidenta. Artículo 171. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de la constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Hasta ahí la lectura, señora presidenta. También en el artículo 76.7.1.i. Proceda, señora prosecretaria. Se me acaba el tiempo, por favor. A ver, las resoluciones de los poderes… Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. Hasta ahí la lectura, señora presidenta. Gracias, señora presidenta y colegas asambleístas. He pedido punto de información en virtud de la intervención del asambleísta Peña Fiel. Es importante que dejemos al lado las actitudes y pensamientos racistas. Decir que la justicia indígena sirve para dejar en la impunidad es un acto racista y es desconocer lo que dice la norma constitucional. Yo invito que mínimamente los asambleístas que vienen acá tienen que conocer la constitución de la república y los instrumentos internacionales. De manera que en la práctica los pueblos indígenas hemos demostrado que al interior de las comunidades se actúa a través de nuestras autoridades, se resuelven los conflictos internos y sólo vayamos a ver los datos, si hay índices de delitos o de daños en las comunidades. No, señores. Las autoridades comunitarias son las que actúan para controlar la paz y garantizar la tranquilidad. Por otro lado, vayan y averigüen cuántos casos que se han resuelto en las comunidades. Aquellos que han sido sancionados han vuelto a cometer un delito o una infracción. Ninguno, señores, porque la justicia indígena se resuelva de manera integral. Así que no se venga a decir que la justicia indígena es sinónimo de impunidad. Tengan por seguro que aquellos casos de corrupción que se ha cometido por diversas autoridades que han estado al frente de las instituciones, si hubieran sido resueltos en la justicia indígena, hubiesen devuelto hasta el último centavo. Esa es la característica de la justicia indígena. Y no se venga a decir que nosotros servimos para la impunidad. Aprendan lo que dice la Constitución y aspiro que despojémonos de esas actitudes racistas y contribuyamos a desarrollar el pleno ejercicio de los derechos. Por favor, allá en la Constitución de 1830 se creía que había culturas superiores y que los pueblos indígenas eran una raza abierta, miserable. Eso decía. Pero estamos con la Constitución del 2008 que por fin, luego de una lucha larga de los pueblos y nacionalidades, se ha logrado el reconocimiento de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias.